San Expedito Hermano de todos Tu mano santa nos ayuda con los milagros urgentes Y haces crecer mi fe en ti Aquí en mi corazón presente mis palabras Mis favores y mi fe Acrecientas la esperanza de vivir feliz Consigues lo imposible, ahuyentas la maldad Protéjeme, sana y pedido Auxílame, a un ex perdido Acompáñame la fe y en la oración Orienta mi camino hacia Dios Protéjeme, sana y pedido Auxílame, sana y pedido Acompáñame la fe y en la oración Orienta mi camino hacia Dios Tu compasión Acompáñame a mis favores Esas causas urgentes Que viven con tu compañía Apóñanos en estas horas difíciles Para que tu intercesión Nos devuelva la paz a nuestra vida Protéjeme, sana y pedido Acompáñame la fe y en la oración Orienta mi camino hacia Dios Acompáñame la fe y en la oración Orienta mi camino hacia Dios Acrecienta nuestra fidelidad Al evangelio y a los más necesitados San expedito te pedimos Por la paz, por la paz, la unidad y en la justicia Protéjeme, sana y pedido Auxílame, sana y pedido Acompáñame la fe y en la oración Orienta mi camino hacia Dios Protéjeme, sana y pedido Auxílame, sana y pedido Auxílame, sana y pedido Auxílame, sana y pedido